La industria maquiladora son importantes fuentes de empleo en México que se encuentran por todo nuestro país. Algunas personas prefieren migrar al norte, ya que el salario es mejor pagado en esa zona. Aquí es donde empiezan muchos sueños de superación para algunos, donde se pueden convertir en historias de éxito y para otros el comienzo de una terrible pesadilla, al toparse con una cultura totalmente tóxica que va desde la empresa, compañeros, jefes, supervisores, gerentes, directores, etcétera, etcétera. Es aquí donde entro yo, mi nombre es Ical Cuervo Negro y vengo a relatarte historias y situaciones que suceden aquí, muchas caen entre ficción y realidad. Si tú tienes una historia que contar, envíamela a mi correo que aparece en pantalla. Dame un like y suscríbete a mi canal y redes sociales. Recuerda que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¡Gracias! ¡Gracias!